Bueno, yo ya me estaba yendo Gracias, nah, mentira, mentira Qué terrible ¿Cómo estamos Nelson? ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Ya está lo de martes Hola chicos ¿Cómo estamos? Sí, mañana ya está Ya está Ya hablamos con Babi Ya lo tenemos en causa Viste que Babi es terrible Es una cosa ¿Vos bien? Yo muy bien Así que feliz de estar con todos ustedes Me alegro, me alegro mucho La vida tiene tantas cosas lindas Por eso Que realmente Lo escuchaste Alberto Hablando Pero al margen de escucharlo Lo vi Lo vi Lo vi porque obviamente Me interesa esto No, lo vi mal Lo vi Además con el frío Estaba todo Hinchado Estaba todo azulado Viste, lo decía frío Estaba violeta Sí, bueno, el frío, claro Se produce eso Es el frío Y se lo vi más gordo Hinchado Sí Y destemplado Y pobre Y vos entendés La psicología del momento Porque eso Cuando vos lo ves Digamos De la crítica contra Macri Y de Macri Vos decís Hagan las denuncias Ya Todos queremos que esas cosas Se aclaren No hay ninguna duda Así que Hay que preguntarles ¿Qué denuncias presentaron ellos? Pero digamos Cuando Vos lo ves en el contexto El conocimiento de la psicología Te genera pena Te genera pena Y por supuesto La preocupación De un hombre en soledad ¿No es cierto? A mí me preocupaba eso Más que lo que dijo Que es el No Porque uno podría decirlo En el guante blanco Le haces la lista Y ya está ¿No? A mí me preocupa Cómo está él Bueno Por supuesto ¿Querés que lo compartamos? Un segundo Para la gente que tal vez No lo vio Porque está volviendo De trabajar Con el auto Vos cuando gritas Y él el grito En su personalidad Es muy interesante Verlo con la psicología Es un hombre cuya personalidad No es la del grito No, no, no Cristina sí Cristina cuando grita Forma parte de su vida ¿Sabes qué pasa? Alberto no Cristina es actriz Totalmente Alberto no Cuando grita Obviamente se descompagina Sí, sí Es un esfuerzo Escuchémoslo Dale Cuando las obras De la PPP Se hizo cargo El Estado Bajaron un 70% Los precios Así Yo digo estas cosas Porque esos ladrones De guante blanco Andan dando cátedra De moral y de ética Por los medios Yo estoy esperando Que alguna vez La justicia Dame a esos ladrones De guante blanco A rendir cuenta De lo que han hecho Estoy esperando Que alguna vez Un juez Dame a esos ladrones De guante blanco Y les pida Explicaciones Por la deuda Que tomaron En nombre de la Argentina Bueno Ahí lo tenés Creo que está hablando De Amado Boudou Lázaro Báez José López Ricardo Jaime Julio Guido Una de las causas Que trata de eso Precisamente La de cuadernos Ah, claro Que efectivamente El kirchnerismo Está tratando de bloquear Y otra cosa Que hace el presidente Cuando dice eso Dice Da los nombres Los ladrones Cuantan a A J B X Entonces vos Ya lo tomás Como una cosa Seria Los ladrones De guante blanco Son fulano Mengan Patricia Borja Recién le contestó Estaba proyectando Estaba hablando De él mismo Y de Cristina Efectivamente Cuando vos lo haces En forma vaga El presidente de la república Lo hace en forma vaga Es porque eso A la presidenta Yo le puedo hacer una pregunta ¿Por qué? ¿Qué pasa? No grite No grite Por favor No grite Ustedes no son ejemplo de nada No me pueden decir a mí que no grite Si están todos peleados entre sí No me rompan las pelotas Porque ustedes Para los Ladrones de micrófono blanco Son ustedes No grite No grite Son ladrones de micrófono negro Porque un juez no los llama a declarar No, no, pero me está Yo quiero saber Con quién Respire 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 Venía hasta Lo pasó a gas Un motor Un motor Tranquil Respire Porque le va a hacer mal Estaba muy colorado Estaba colorado Mire que yo me pongo colorado también El frío Te hace poner Sí, sí, sí Aparte está como muy apretado el cuello Bueno, claro Está gorda Está, digamos Respire Está globón ¡Esta está gorda! ¡No! ¿Qué me tiene que decir vos sabés? Tranquil ¡Hola, dile! ¡Niro! ¡Niro! Está globoide ¡Niro! ¡Tique con Ricky Pampiro! ¡Rai Paco! ¿Qué dices? Tranquil Está medio ¡Tique con Ricky Pampiro! ¿Tomo algo? ¡Tomo algo! ¿Tomo algo? ¡Niro! Tomé ímpetu para decirle en la cara a los ladrones que no, no, no que, 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 que que, 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 no, 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 no que maldad, que maldad las empresas están haciendo esto para que yo, no puedo refiar esto que inauguró el presidente son las mismas que hacían contratos antes este hombre no está bien obviamente, es que se ha transformado en una caricatura ay Dios y ojalá los paraguayos sean un país como se merecen porque ahora la verdad que están que, que no si, les agradezco igual por Hortigosa, el paraguayo Hortigosa, que lo tenés nos dieron grandes jugadores a nosotros y después Chilaber se queja le hemos matado el hambre acá no, horrible horrible todo lo que está diciendo estos paraguayos chupanaranjas no, no, no son todos albañiles no, no no, está loco se volvió loco no, no está loco hay que cambiar la pastilla no, no, no no, en serio no, no no, no ¿qué dice? ¿qué dice? cualquier cosa no, no ¿qué le pasa? creo que el dato político es que arrancó la campaña del Frente de Todos sí, sí, ¿no? seguramente ¿ah, sí? sí, sí si arrancó así sí, sí la campaña de subsistencia del Frente de Todos consiste en hablar solo de Macri pegarle a Macri a pero Macri a pero los jueces les va a ir bárbaro no saben lo bien que es pero es el único punto en el que pueden obviamente pueden justificar por qué van a seguir juntos ah, claro es contra Macri Macri los une Macri es el pegamento de juntos por el campo por la calle con la inflación del 6% pero eso los divide ¿está pensando en Macri o está pensando en el precio de la leche? no, no, está claro en la leche en la inflación pero es el único motivo que encontró Alberto Fernández para que el quinerismo ¡ay, papas, batatas, sandia calada! ¿sandia calada? ¡ay, papas, batatas, sandia calada! ¿sandia calada? ¿qué es la sandia calada, presidente? ¡compra botellas! ¡colchones! ¡mesas, sillas, cocinas! ¡compra! ¡hembra! en el camión de los domingos ¡para Alberto! ¡la reelección! ¡la reelección! pero la canta usted, presidente no puede porque soy el único que la canta porque yo tengo el culo limpio no como ladrones de guantes blancos que no... ¿qué dice? ¿cualquier cosa? no, no, no yo creo que merece una reivindicación perdón de la rúa en serio lo digo después de esto merece chupete la verdad que le digamos perdón de la rúa perdón de la rúa Marini también una gran persona claro y sí ¿cómo lo ve al presidente Fernández? mi mal ¿cómo lo voy a ver? no lo vemos Alberto Fernández fue el que motorizó la denuncia ¿te acordás? que él hace toda esa maniobra con Daniel Bravo para hacer la denuncia del tema de los cuadros de las colmas donde aparece después Ponta Cuarto claro Alberto Fernández fue claro para eso y para la operación que este payaso actual no nos haga olvidar que siempre fue siniestro ¿eh? por eso esta versión caricaturezca no nos haga olvidar que siempre fue un tipo que armó operaciones y que estuvo aprestando gente y bueno exacto que suena por eso ahora lo vemos y nos reímos claro y decimos que bien ja ja memes como es peronista nadie dice nada pero esto ya habría que promover un juicio político mínimo de una la oposición que se ponga los pantalones y que diga este muchacho está haciendo las cosas mal tiene que responder ante la justicia y nada de arreglar con plata ¿qué es eso? ¿qué contundente? ¿qué profesor de derecho constitucional enseña eso? que hay que arreglar con plata las causas una vergüenza total usted es abogado sabe claro una vergüenza muy bien muy bien derecho procesal y no lo ve empoderado con poder con autoridad al presidente no ¡ah! ¿dónde? bueno usted tampoco ¡ah! pero no era un ejemplo claro tampoco era un ejemplo era Obama justo a usted bueno lo que pasa es que yo tenía una interna primero en el partido radical sí sí ¿quién? Alfonsín nombreló nombreló padre de la democracia Alfonsín claro el héroe de todos ¡ah! bueno bueno usted bueno usted también aportó lo suyo claro tampoco usted ese nombramiento de Flamarique que fue un elemento un detonador pero era amigo de Chacho bueno no ya no era era del Frepaso bueno Frepaso se había perdido Frepaso perorista ya se había perdido ¿te acordás las caras de Chacho Álvarez en la Asunción? que fue tremendo tremendo cuando asume como secretario general de la presidencia le quiero mostrar algo por menos me fui por menos de lo que pasa hoy sí eso es verdad a ver si el audio que le voy a poner le hace acordar a usted cuando golpea la mesa a ver a ver a ver a ver escuche a Alberto Fernández hoy cuando habla de las pilas cuando habla de las pilas escuche a ver cuando escucho por decir ahí alguien che que el gobierno se ponga las pilas tenemos las pilas puestas desde el primer día y nos paramos frente a los poderosos todas las veces que hizo falta y pudimos hacer las cosas como corresponde tiramos atrás esos contratos y dijimos ¿qué tenemos que hacer? le pega le pega a la mesa me hizo acordar de usted pilas de poca potencia desgastada mira cada uno dura seis qué bien usted también le pegaba a la mesa sí, sí no, pero eso fue porque lo pidió Mariano en su programa la clave me dijo necesitamos un presidente que golpee la mesa ahí está ahí está era obediente no no lo quería dejar mal parado al periodista hoy están todos que hacen desplantes al aire ¿eh? está de moda está de moda hacer el desplante ¿cómo sigue la actualidad? va me enojo me voy no me gusta esto me voy claro es la moda no hay que ser correcto totalmente sus co-religionarios se estuvieron reunidos dijeron que el próximo presidente va a ser radical bien muy bien ¿quiénes son los candidatos? ¿qué opina? y no sé ¿usted qué opina? Manes Morales Los Manes Cornejo tiene mucha intención de voto sí no, Morales Maldés me dan ganas de votar a Macri como radical votaría a Macri no a Facundo ¿hoy quién es su radical preferido? ¿Tetás? ¿Losada? sí expresidente por favor porque eras pícaro muy bien la ironía de nombrar Tetás primero y losada la agarré a esa muy bien muy bien que es pícaro o el inconsciente de Lucas estoy enfermo machirulín ¿eh? muy bien y Mirai ¿cómo ve todo esto? bueno me parece que creo que es clave preguntarle a Javier viste que está a favor de la venta de órganos y sí o sea digamos sí o sea digamos sí de la nube al lado de Alberto es Ronald Reagan o sea digamos sí y al lado de Cristina y o sea digamos hay que reconocer a Cristina que tuvo dos mandatos o sea digamos es increíble como estuvo ocho años o sea digamos como de mínimo no le cierra el blanco pero hay hay que reconocer la inteligencia para que no cerrándole el blanco la relija o sea digamos o sea 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 como la señal de Batman viste está habiendo las encuestas que están registrando el fenómeno de kirchneristas votando por por mil ley por mil ley bueno sí si el tinerismo lo infla lo dejaron de invitar a unos canales K por eso mirá vos les estaba robando electorado hay una encuesta creo que la estábamos citando antes de Opinaya que le da muy bien a mil ley la de Opinaya para que la tengo acá al liberalismo libertario le da 23% tiene miedo la casta tiene miedo la casta tiene miedo la casta tiene miedo poneme el de bajar el gasto ¿cómo es la ópera esa? y gastar y gastar y gastar esa es nuestra regla fiscal y si los ingresos ya no darán más entonces iremos al Banco Central y eso será inflacionario y eso será inflacionario si no aflojamos el gasto entonces la piña vendrá tranquilo canta canta mejor que muchos cantantes es el momento del grito voy a hacer una editorial mañana le voy a poner el grito todos gritan en la Argentina todos los periodistas también todos se van todo explota todo cuando vos gritás es porque no tenés razón claro pero todos se enojan están todos muy enojados cuando vos tenés razón no necesitas gritar si es verdad es un momento es para le pegan a cero se van gritan le echan gente de pose de pose sin contenido bueno tenemos que estar atentos nosotros contagiamos eso sin duda mi ley dijo una cosa interesante Nelson perdón hay que calmarse que bueno esto que dijiste mi ley dijo una cosa importante eso es lo principal para recuperar el diálogo es reconocer lo bueno del otro no fijarse en la merdolaga importante en cuanto al tanto de la realidad si mi ley o llegara la segunda vuelta sus posibilidades de ser presidente son enormes bueno hay encuestas que dan primero a Juntos por el Cambio o si crees al kirchnerismo depende de la encuesta y tercero mi ley si por supuesto si el choque es mi ley junto por el cambio gana junto por el cambio pero si el choque fuere mi ley digamos kirchnerismo gana mi ley y vos que crees que Nelson que quiere el enfrente de todos que sea presidente mi ley o juntos por el o alguno al frente de todos le conviene mi ley no hay duda para el efecto de destrucción de lo que viene mi ley no tiene estructura ojo con con estos fenómenos que están pasando porque además ayer lo hablábamos vos fijate lo que está pasando con Boric en Chile si cuando vos no tenés estructura política podés tener las mejores intenciones que no la gente se desilusiona así como se ilusionó bruscamente se desilusiona en tres meses yo creo que es un momento que todos bajemos si ahí está si claro claro tenemos que calmar el genio Claudio estás con mucho trabajo ¿no? si tengo que armonizar hay mucho armonizando mucha gente tienen que armonizar muchos canales muchas radios que tengo que armonizar acá hay que me entero si igual acá lo tenemos a Luis que es el armonizador me llamó Subirat para que venga ¿qué le dijo Subirat? después de las después de las siete de la tarde ¿eh? yo leí el momento entre entre Luisito y Julito Lagos ese es más tranquilo no ahí tengo que limpiar toda la merdolaga acumulada desde las seis de la mañana ¿por qué no viene mañana? y te lleva mucho tiempo digamos limpiar eso hay mucho hay mucho de eso hay mucho hay mucho hay mucho porque lo notas enseguida te impregna como una cierta toxicidad te voltea es una energía pesada que te voltea trae más toxicidad mira como te gusta como le gusta no Nacho le gusta le gusta es un secreto profesional porque eso te trabaja no lo puedo revelar porque necesito no necesito necesito cuidar la buena relación con todos me dijeron que vos tenés un detector que cuantificás ¿no es cierto? tenés un ranking ¿no? sí es como el el instrumento de los cazafantasmas o un aparatito que va midiendo así ¿cómo viene Luis María Majul? con esto viene bajó está un poquito más tranquilo sí lo tenemos domado lo tenemos mira qué bueno qué bueno hay un nuevo Majul qué bueno qué bueno hola Nelson ¿cómo estás? ahí está Jonathan hola 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 qué linda bufanda que tenés Nelson me ignora pero te estás saludando Luis me gusta mucho tu bufanda no me debe escuchar me va a acercar más al micro Luis hola Luis hola Luis no y los compartí después linda corbata también tenés Nelson Luis acá mire en la nación más lo tenés después Luis que no estamos solos somos muchos en la mesa acordate a las 7 nos vemos ahora que viene está en el vacío no no que hace el vacío el mejor pase es el que hacemos nosotros a las 7 no complica que escuchemos que venga la liga te toca sentarte al lado de él claro la liga se sigue haciendo eso bien pronto te toca sentarte al lado de él cuando lo van a hacer medio paseo no estamos buenos eso cuando lo ve la liga pronto yo no quiero venir no sé vos pero no habría que venir a la liga los sábados quieren hacer la liga y a Luca usted me invitaría a la liga Luis estoy escuchando moscas no 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 nos agreda claro hay mosquitos acá en el estudio hay mosquitos escucho sonidos no no ni siquiera nos ríes y Luca ¿cómo no nos mirás? a 7 de la tarde nos vemos Nelson Luis Luis ¿usted me escucha? no Claudio Claudio tenés que hacer algo no mirá yo lo que le dije vos tenés que hacer como una especie de paré invisible ¿en serio? con todo lo que a vos te contamina perfecto entonces él está haciendo eso no me digas ¿sí? pero ¿qué? pero no puede mirarlo o sea que a Luca yo hablé con él si pa vos tampoco ¿no? no no me contestó claro a Ignacio a Alejandro a nadie tenés que generar él está generando así como una especie de burbujita ¿en serio? para no eso es bueno para que no lo penetre no es medio como aislarse claro no es malo yo al menos tendría más al revés no tenés que ampliar porque la energía no circule abrite Luis hay que matar a ese mosquito no ahí está el mosquito no 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 ¿cómo decís eso Luis? estamos enamorando no no ¿por qué Luis? ratita ratita ¿por qué? abrite 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 mira como te quiere Jonathan te quiere tiene toda la sangre que te suele chupo sangre no no ¿cómo lo? ¿cómo lo? pobre Luca ya está saquémoslo saquémoslo porque si no va a generar un problema ¿cómo está? yo lo tengo medido lo tengo controladito ¿cómo está? ¿ahí tampoco le contesta? no no por eso pero y después vas a la nación yo le dije para evitar quilombo para que no se genere en un momento difícil duro tenés que hacerlo acá y en la nación más doble facturación no, no se factura eso chobrón por arafo chobrón ¿está bien? todo crocante crocante ¿cómo era? ¡prá! ¿está lo de bolsillo? acá uy, mirá mirá acá está el alma ¿qué haces? el alma el crocante ¿no? el crocante una tarifa única incluirá dos cosas y le haces una tarifa especial sí, hago un paquetito un paquetito más o menos ¿cuántos suelen una limpiecita? depende una horita que venga acá a limpiar no, al aire no lo puedo decir claro, claro hay tarifas diferenciales como los que venden por ahí en las redes sociales que dice precio por DM claro ¿hay segmentación? claro, claro no, no hay segmentación no existe la segmentación porque vos segmentás discriminás claro, claro ¿por qué le cobras más a uno que a otro? ¿por qué le cobras más a uno si somos todos seres humanos? ¿vos cuándo actualizas? ¿cada 15? ¿cuándo viene el índice? por semana escúcheme ¿y qué moneda? están aumentando las cosas ¿qué moneda se maneja? moneda dura verde ¿moneda? ¿cripto no usa? ¿cripto, moneda? ¿dónde está? ¿dónde está puesta? ¿dónde está puesta? a vos te gusta tocarla como vos las que a la noche se levanta y toca los dos pero no tiene mucho espiritual eso no, no, bueno cada uno claro, claro lo material es lo que te hace conectar con lo espiritual si vos estás tranquilo materialmente estás tranquilo espiritualmente primero lo material ¿y la gente que le cobra a usted? ¿qué cosa? ¿le quita tranquilidad? ¿le quita espiritualidad? no, no es una forma de redistribuir que todos estemos tranquilos ¿a vos te sobras? dámelo escúchame Claudio ¿cuánto hace que estás así de tranquilo? bueno no últimamente tengo que esforzarme mucho porque nadie está tranquilo no, no es un momento del país muy violento estamos todos agitados de correr la conejita estamos todos agitados y si te llamara Alberto Fernández ¿vos irías? no a la Quinta Oliva no, claro lo viste Claudio a Alberto muy gritón no, está muy sacadito mirá esa limpieza sería un costo ¿cuánto costaría eso? no, no ni por toda la plata del mundo no, no vos podrías limpiar se pone mal no me quiero meter en política política caca, tuto, feo vos podrías ¿cuánto te llevaría a limpiar la Quinta Oliva? no, bueno dos años dos años porque hay mucha energía mala acumulada está metida en la tierra mucha, mucha mala onda hay que hacerla circular la energía no, tenés que limpiar todo tenés que arar la tierra todo tíralo tenés que tirar la bandina quemar palos hay que tirarla abajo y construir una nubasa nueva hace un susto un parque temático ¿qué haría con Dylan? una playa de estacionamiento de bicicleta las mascotas pueden estar cuando hay una limpieza de esas características o no las mascotas absorben absorben la mala onda muchas veces hay que rescatarlas mira cobra por eso vos te acordás la fotito de olivos vos te acordás que estaban todos así alrededor de la mesa y Dylan estaba con los ojitos como mirá el quilombo que estoy diciendo no no quiero quedarme pegado a esto tal cual no quiero que me recuerden por esto estaba con una carita como diciendo uy hay que rescatarlo pobrecito Dylan le puse una pregunta a Alfredo mi genio del arma usted con Majul porque a mi no me habla Alfredo somos amigos hay muchos por supuesto por eso a mi no me habla Majul porque tal vez usted con Luis está bien pero me llevo fenómeno le podés decir che culiado hablale a estos pibes muy bien gracias Alfredo gracias era eso solamente no te metas con ellos Alfredo dale nosotros Alfredo Nelson tenemos trayectoria somos la misma generación estos afuera Alfredo no Alfredo tenemos que cambiar él no era así antes el mosquito el mosquito ahí le voy a matar de vuelta no 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 caí yo caí yo pobre Nacho no no le haga eso por qué o sea para usted las nuevas generaciones son como mosquitas no Alfredo hay que cambiar esto Alfredo me parece que Luis está demasiado paraganóico totalmente claro ve fantasma por todos lados pero escuchame vos tendrías que hablar con él Alfredo en poder esa amistad que tenés durante tantos años por favor ya sonás ya muy bien somos hombres grandes muy bien muy bien muy bien no quieres captar público centenial Alfredo no te quieras hacer el canchero con la nueva generación porque es generacional el tema no escuchalo escuchalo Alfredo escuchalo a nuestra gente Alfredo tenés un tema tenés que gustar está peor que un quinerista no se conoce nada no Alfredo aquí se viste alerte qué momento del periodismo también todos enojados qué momento terrible usted está mucho mejor sin embargo le digo a Débora Pláger a veces agárrame lo quiero defender a ella también yo lo noto yo quiero hacer juicio mi ley y todo otro Alfredo nunca hemos sido tan vituperados y tan atracados muy bien muy bien por favor qué tremendo qué bueno qué diría Mariano Moreno qué tiene que ver Mariano Moreno qué diría Mariano Moreno cualquier cosa sí porque hay muchos que nos quieren envenenar claro claro pero el periodismo siempre va a estar a la vanguardia para defender a la república muy bueno muy bueno quiere que le pate la muera no no ya se puso en la reina espera tranquilo vení con este discurso republicano lo seguí seguí en ese nivel no es cierto veníamos tranquilos otro que tengo que armonizar en serio en serio no doy abasto se da cuenta pero te consultó Alfredo sí sí todos ah Alfredo no nos dijiste nada que lo habías consultado a Claudio María cómo me quemó este culiado mucho tiempo mucho tiempo pero sí sí estamos fumando saumerio no Alfredo no está escuchando a Diego por favor el changuito el changuito yo lo quiero bajar a tierra muy bien muy preocupado por el rey está mejor está mejor igual la pizarra sigue todo siempre le pone cuánto medimos cuánto medimos Alfredo está más tranquilo Alfredo está más tranquilo sí está mucho te ayudó no no nos podemos relajar Nelson no tranquilo nos relajamos nos pasan por arriba tranquilo bueno pero por favor pero no uno tiene que estar tenemos que estar firme bueno sí pero con una actitud contemplativa venía bien sereno venía bien sereno sereno qué un postre el sereno el serenito el serenito por favor rico tranquilo pero un postre que se lo come todo no simio o serenito o Sandy o Sandy o Sandy los tres a la final mamita qué postre el sereno ya no se hacen esos postres por culpa de Cristina Ferrat ¿qué tiene que ver? ¿por qué tiene que ver? ¿el que no saco? todo viso de dulzura no qué va qué va me hace calentar no tranquilo tranquilo es el momento pero Claudio o sea que Alfredo necesita un tratamiento permanente sí necesita como dice el doctor sim electroshock no está escuchando Hernán de 3 de febrero se está muriendo de risa mandamos un abrazo así que Alfredo te está diciendo Claudio que tenés que volver ¿cuándo tengo que volver? y bueno ¿cuántas sesiones me va a hacer? Claudio cuántas ¿cuántas Claudio? y más o menos tenemos 15 sesiones más largo hay un caché es un costo tenemos que el aura lo tenemos que armonizar cambiar 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 ese color yo le veo el aura y está todavía amarronada ¿en serio? que feo fíjese el aura del presidente que estaba todo rojo fíjese estaba complicado le haces precio Alfredo no sé Alfredito no que le voy a hacer precio 30 se la llevan no 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 sí ¿cómo es el bolsillo? ¿cómo es el bolsillo? no no que barro que lindo que es bueno podemos saludarlo momento por él la pongo contenta prefiero dársela a él y no la afirma Cinco y media de la tarde Hoy pasaron todos Hoy desfilaron todos Carlos trae un poco de serenidad ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos compañeros? Por favor, la música Limpia, ¿no? Qué limpia Qué clima europeo, tan limpio Totalmente, ¿eh? Vamos con la churra ¿Cómo? ¿Argentina? ¿Cómo la churra? Argentina Mi corazoncito está con la churra No, con los dos a lo sumo Argentina, no Ser hincha de la selección ya pasó de moda ¿Cómo? Si viene el mundial ahora Italia no va al mundial Italia no va No, quedó afuera Bueno, pero por eso Me parece que no tenemos que Dejarla así Sin tifosi Tiene que La selección tiene que tener tifosi ¿Usted va a ir al mundial, Carlos? Me han ofrecido Mira, imagínate Ayer estuve con Gustavo Valdés Gobernador de Corrientes Sí, buena nota Muy buena nota Gran editorial Y me dijo ¿No querés ir? Chami 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 ¿Cómo va a ir en el avión de Corrientes? A Catar ¿Qué va a hacer? No Va a Catar Va a Catar ¿Cómo va a ir a Doha? No, imposible No, no es un escándalo No, no es un escándalo Que compra un pasaje El avión que tiene Corrientes Es un avión sanitario Usted no es nuestra línea De ninguna manera Nos va a sorprender Nos dijo Daniel Vilota Mirá La cantidad de intendentes Y sindicalistas Que van a ir Al mundial de Catar Sí, no tenga duda Siempre Siempre van Sí, sí Bueno, con la nuestra, ¿no? Con la nuestra Creo que habría que ir Tendría que ir alguien de política A tomar lista De quiénes están Se te pasan Se te pasan Bueno, acordate Las hinchadas unidas En el mundial Bueno, quiero mandarle Un especial saludo A una oyente fiel Moni Que está cumpliendo años Que es la mamá De nuestra operadora Julia Sánchez Bravo Grande, Moni Otro saludo Para Kuki Panotzo Que también Está cumpliendo años hoy Para Miguel Quinteros Para Cristi Para Graciela Para Fran Que nos escucha siempre Y otro muy especial Para Silvia La mamá de Ariel Tarico Muy bien Cumpleaños 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 Le quiero mandar un beso Llegó a los 70 Llegó a los 70 Le quiero mandar un beso ¿Tu vieja La vieja Tarico cumple hoy? Mi vieja cumplió ayer Y no la saludé Susana Le mando un beso Un beso a Susana Un beso a Susana Un beso a Susana Y también escucha Si pasa pasa Escucha Prama Nachito Si me escribes siempre Que vieja es torteña La mamá de Tarico La vieja Tarico Silvia y Susana 70 Qué joven Qué desconsiderado morando Que no la saludó ayer No, no olvides Habla de cómo es Me colgué de tu mamá No vas a tener torta No voy a tener torta La mamá de Ariel Sí, claro Sí, por supuesto Bueno Atención Porque ya que estaba Alfredo Está la mamá de Ariel Y la mamá de Lucas Este fino Ya que estaba Alfredo Iván Lucena No lo mire El factor sorpresa Le dio el machete a Carlos Algo que me enseñó Sergio Gonal Que me está coacheando Para mi unipersonal de humores Ajá Atención Este me lo mandó El amigo Chepo de Corrientes Qué bueno, vamos Y que tiene que ver Con un negrazón cordobés Mira Mira Como decía Alberto Coñini En la revista Hortensia Negrazón y Chaveta Eran los dos personajes principales Sí Y este era un negrazón Un pobre morocho Que iba muerto de sed Por el medio del desierto Mira Se encuentra una lámpara mágica Mira La frota y aparece El genio Cuidado Pídeme tres deseos Y te los haré realidad Bueno Dice este Morochón cordobés Quiero tener mucha agua Quiero ser blanco Y quiero que todas las mujeres Se abran de piernas Frente a mí No Concedido Dice el genio Y lo convirtió en bidet No 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 No